El refugio de vida silvestre, Playa La Flor, ubicado a unos 25 kilómetros al sureste de San Juan del Sur, en Rivas, esta semana ha sido el escenario de un hermoso espectáculo de la naturaleza. El arribo de unas 20.369 tortugas marinas que año con año para estas fechas llegan al sitio a depositar sus huevos, el evento ha captado la atención de turistas nacionales e internacionales que han llegado a presenciar esta maravillosa experiencia. Saber informarse sobre cómo viene el crecimiento, el nacimiento de tortugas. Es una experiencia espectacular, se los recomiendo que vengan y que disfruten de un momento en familia para que se distraigan. Preservar lo que es esta especie bonita como son estas tortugas, estas tortugas marinas, y también digamos no al consumo de huevos de tortugas, para seguir preservando lo que es esta especie. En el marco de la campaña, juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas, diferentes instituciones de gobierno, en conjunto con personal de áreas protegidas, mantienen constante observación y resguardo de las anidaciones para garantizar la seguridad y protección de estas especies. Estamos trabajando, ¿verdad?, mano a mano, con el Instituto de Nicaragua, la Policía Nacional. Estamos también trabajando con las comunidades, las patas y la educación que están en la participación de las tortugas marinas. De acuerdo a Almarena, solo durante la madrugada de este jueves, 5 de octubre, se registraron 1.183 anidaciones de la especie panlama en el Refugio de Vida Silvestre de la Flor. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV.